Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTube, señoras y señores, nos toca utilizar el RSC del médico de fábrica. Aquí lo tenéis, que preciosidad, ¿verdad? Le voy a quitar la bayoneta. No bayoneta, porque no me interesa hacer cargas, la verdad, le he puesto la mira Blackburn, así es como se llama, lanzagranadas de fusil, que me gusta y me encanta el lanzagranada de fusil. Además que le han cambiado la mirilla. Fijaros que mirilla le han puesto lanzagranada de fusil, ¿eh? Mética. Bien, esta RSC de 1917 hay que decir bastantes cosas bonitas y bastantes cosas feas de ella. Y de la esperota, ¿y son? ¿Vas a decir cosas feas de un arma? Con el poco contenido que hay en el juego, ¿te atreves de pauna que la meten a decir cosas feas? Pues sí, ¿por qué no, eh? Si hay que decir alguna cosa fea, pues se dice. Bien, ventajas y desventajas. Ventajas, hace un daño terrible. 50 de daño durante los primeros 50 metros. Es decir, que matas de dos tiros, dos tiros nada más, a una distancia de 50 metros a cualquier enemigo. Si van tocaditos de uno. Es una delicia. Pero, ¿cuál es esa cosa tan mala que hay que decir de ella? Poca precisión. Madre mía, voy a volar. Poca precisión. Y dispara muy lento. Para compensar ese daño, la tasa de disparo por minuto la han puesto lentísima. Dispara, es un arma que te encuentras de cerca. Un asalto te revienta. Es que no le da... Saca la pistola. Ni lo dudes. Ni lo dudes, porque es que entre que disparas, como no seas capaz de acertar el 100% de los disparos... Es que te matan. Es que te matan. Así de sencillo. Pero fijaros, por lo demás... Dos tiros muertos, por lo demás. Mira, un asalto. A diferencia de esta gente que se disciende con el médico aquí disparando a mansalva... Pues nosotros tenemos la desgracia de que... Con esta RSC-1001, que va muy bien. Va muy bien. Y está estupenda, pues... Es que te revientan de cerca. Te meten un rafagazo y te da tiempo a disparar una vez. Así que reza porque alguien los deje tocaditos. Así que si no, pues tira de pistola. Ah, vale. Este tanque es amigo. Uy, ese no. Por suerte tengo aquí lanzagraditos de fusil. Vaya fiesta ha llovido aquí en un momento. Y bueno. Si me deja pasar nuestro tanque... Vamos a Charlie, que se está perdiendo. ¿Hay morteros por ahí? ¿En serio? No me enteran de nada lo que ha dicho el machute. Ojito. Ojito que hay campers ahí arriba. Y un tanque. Campers y un tanque. Y mucha gente guarra saliendo de la trinchera. Joder mía, como les he esquivado. Qué profesionalidad, eh. Eso no lo hace cualquiera. Pues ahora no les veo. Ahí está. Solo necesitaba darte la última bala. Es que hay que dar dos balas. Dos balas y matas. Mierda, me la han quitado. Son dos tiros y muertos dentro de 50 metros de grango, eh. 50 metros. Si os ponéis a más de 50 metros, no matáis dos tiros. Por ejemplo, ahora mismo tengo la bandera 72 metros. Ahí no mato de... De dos tiros. Aquí hay disparos enemigos, eh. A menos que sea ese francotirador del fondo y que los cascos me... No creo que sea ese desde ahí, tan lejos, ¿no? Parece ser que sí. Putos árboles, tío. Que tienen unas hojas de Kevlar, vaya. ¿De dónde viene el Kevlar de esos árboles? Bien, ahí no se ha distanciado. Tima le metió dos tiros ese y no le he matado. Así que, ojito. ¡No! Viene un médico, bien. Mi botiquín ha caído, perfecto. ¿Qué coño están los enemigos? ¡Madre mía lo que hay ahí! ¡Madre mía lo que viene! ¡No, no, no, no! ¡Malo! Ya se han muerto todos los que venían por ahí. Vamos a alejarnos del tanque y que a los tanques les caen las hostias como pane, chicos. Si queréis un consejo, alejaros siempre de los tanques. ¿Y Delta lo estamos pillando? No, ya no. A ver si meto una canasta. Y me encanta. Me queda una bala, le quedan cuatro. Ahí, ahí ya la muero. Ahí ya muero. Uno, sí. Dos. Y más un asalto. Con este arma. Es ya demasiado, demasiado, ¿eh? Y ir de cerca. A cuerpo, a cuerpo. Como voy a ir y llorar. Esto es una locura. Bueno, menos malo. Una ayudita. ¡Hola! No sé quién ha tirado el humo, pero a mí no me mola. No sé qué rollito se trae el del humo. Pero a mí ese rollito no me mola, ¿eh? ¡Oh, madre mía! Me tendría que aumentar este rifle en la sensibilidad a la hora de apuntar, porque es que voy así en plan lentito. Y entre que dispara muy lento... Está dicho por disparar más rápido, ¿no? Es que más rápido no puedo disparar esto, ¿vale? Por cierto, que este server tiene el modo realista activado. Realista en el sentido de... En el sentido de que si recargas cuando te quedan balas en el cargador, las pierdes. Las tiras al suelo esas balas, ¿eh? Menos un arma que, como veis, va bastante bien. Vamos a salir de aquí. Que el pueblo es fundamental. Ya sé, y esa bala ha rebotado. Vaya, hombre. Ay, que no me han dejado tirar en los ladrillos. Que me gusta tirar ladrillos. Ay. Me encantan los enzangraros de fusil. Eso invento. Maravilloso. Pues menos mal que no he salido todavía ahí dentro. No, no me ha podido caer un pepiniquito de avión. Gracioso y bonito. ¿Te gusta disparar? A mí me gusta tirar mierda. Vamos a recargar. Está aquí detrás esta genita. Te he visto, mamá. Asúmate. Lo triste es que le he dado un tirito, pero se lo carga otro. Vale, continuemos avanzando. De un tanque enemigo que se va. Merci. Merci beaucoup très bien. Que bien a profetés, ¿verdad? Bueno, vea, estamos aquí todo el equipo. Normal que nos estén quitando Charlie. Y esto va a ser la última que juegue hoy. Dios grave, porque... Ya es tardecito. Y hay que seguir jugando con otras armas para desbloquear. Hostia, hostia, hostia. No, hombre, no, 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 hombre. Qué simpáticos. Qué simpáticos. Son bien crujidos, ¿verdad? Bueno. No va mal la cosa. Contenido para el canal. Este será el último que suba, seguramente. Pero hay para aburrir. Vaya, por Dios. Me quería cargar el tanque y estaba tocadísimo, pero no ha sido posible. Mira, mira, qué arte me ha reanimado este señor. Deslizándose ahí por el sol y todo. Por la espalda. Con escopeta. Ay, qué dolor. Vamos a salir en este señor, que parece ser que está en una casita. Ya no. Y digo, si esta es una casa, es un buen sitio para ponerse con este fusil. La de hostias y de daño que se hacen en la puta casa esa. Hay que ver este rifle. De cerca, lo malo que soy con él, ¿eh? De lejos todavía, pero de cerca soy más malo que el hambre. La semana no tenemos ni tiempo para tener dos tanques, una cada lado. Yo no sé ni cómo aguanta esta casa, ¿eh? Madre mía, si es que se veía venir. Es que se veía venir. Es que estaban mordeados ahí. Era la crónica de una muerte anunciada en toda regla, vaya. Pero, tío, si le he metido un hit de 90. Ahora. Me he necesitado una reanimación para matar a ese señor, ¿eh? Me ha tirado una paloma mensajera y me ha tocado de artillería. Bueno, vamos a ir con el resto del equipo. Vamos a empezar a avanzar en línea, porque si no... Me parece a mí que perdemos. De medias y de lejos, perfecto. Ahora, de cerca soy más manco con estos rifles. Al menos con este, porque los otros me van bien, pero este... Es una pesadilla. Estamos aquí todo el equipo. O sea, pasa un caza de trinchera de esos ahora. Y lo suelta aquí todo. Lo que se caraca aquí... Ya pasa uno. ¿Y por qué es malo, vaya? ¿Y por qué ha sido malo? Porque las tira todas las copas. En medio es que volamos todos. Aquí hay alguien escondido que está tirando piñas y todo tipo de mierda. Vale. Va, tirando bengalitas por el suelo para ver dónde vamos. Hasta que mueren. No vea el caballo. La hostia se ha metido con tal tanque. Y me tiene que dar otro, tío. Me tiene que dar otro. Esta partida va a estar complicada. Va a estar complicada, chicos. Porque nuestro equipo... Bueno, aunque si me dejan salir el coloso... ¿En qué posición? Ah, pues mira, si debajo de la torreta hay una ametralladora. De morro. Bueno. Por cubrirte un poquito, ¿eh? ¿Has visto? Para que luego digas que Tyson no cubre. Bueno, aprovechando la cobertura que nos va a dar el coloso... Vamos a intentar una maniobra infiltratoria. Que puede ser una maniobra de cagada tremenda. Un soldado enemigo, sí, pero es que no veo nada. Si es que... Si es que no veo. ¿O han salido volando o...? Yo creo que han salido volando, vaya. Se han desintegrado. Espérate. Le marca un tanque al tío. Y ni se ha enterado, ¿eh? Pues nada, se lo... Como no doblan el fuego a los tanques... Va a durar poquito. Debe estar todo el equipo enemigo respawneando con cañones antitanque. Porque le han quitado ya a un cuarto al coloso. Y no se ve ni un solo soldado. Ya vienen. No, no puedo saltar a mi arriba. Bueno, ya sabéis lo que dicen. Lo bueno dura poco. A ese subiendo en la moto le hemos cazado. Ya está perdido el objetivo de Charly. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a avanzar, que perdemos bravo. ¡Ah, pues ni la puta, tío! ¡Qué malo es de cerca este arma! ¡Qué malo es de cerca este arma! Pues, casi que delta y hacemos la de para abajo, ¿no? Aunque está ahí toda la fiesta. Y a veces las buenas maniobras de flanqueo, pues, son útiles. ¡No, véase el hostia temada ese! ¡Ay! ¡Vaya mochote que te he metido, eh! Y el que me acaban de matar a mí. Que no ha sido mochote, pero un buen tiraco. Para ese le dejó seco, ¿eh? La marca en rojo le ha hecho fast. ¡Madre mía lo que viene aquí, alfa! Esto lo que quería hacer es un suicidio, pero es que a mí me encantan esas cosas. Que la gente se aglomere. ¡Madre mía, tío! Con el de trinchera, desde ahí... Todos los tontos tienen suerte, como dicen en mi pueblo. Bien. Pero si es que nadie de mi equipo coge los tanques. Es que es normal, tío. Tenemos tres tanques en nuestra base para coger, macho. Con lo bueno que es el Saint Chamon. No me asco. Y ahora tuve que llegar al avión. Bueno, ya más o menos estamos a mitad de partida. Más de mitad de partida. Vamos a probar la otra variante. Con óptica. Lo mismo, pero con óptica. Para que veáis la diferencia un poquito. Vamos a morir aquí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Este está metido en medio del equipo enemigo, macho. ¡Madre mía! Que me venía bayoneta Hijo de puta, me la como Me he salvado de milagros Nos tienen bravo y nos han quitado Charlie O sea que estamos jodidos Pero completamente jodidos, eh Vamos a intentar distanciarnos un poquito de los compis No va a salir nadie más de la trinchera Ahora que la estoy cubriendo Vale, parece que bravo la tenemos Y todo el equipo enemigo está en Delta Así que vamos a ayudar a coger esto ¿En serio? Con escopeta por detrás y lo que le ha costado matarle Viene un tanque Vamos a hacerle pupita Ahí está, para mí Eso ha sido mío Cuidado que viene el tanque Dios Dios, lo que está bajando la montaña Tengo que jurar aquí con el apico en aviones En la caza de trinchera aquí tiene que ser una delicia, eh Pero una delicia Bueno, esos disparos a ciegas no han funcionado Así que Ahora llega todo nuestro equipo Madre mía Esto es un barrido constante Lo que estamos aquí, eh ¿En serio? ¿Me ha salido ya el tío del tanque apuntando aquí? Vamos ahí, mi piña Esa se llama una piña con premio Madre mía Todo lo que tiene Puto humo que no veo Se acabó la partida Hemos perdido con honor al menos Con honor Se ha hecho todo lo que se ha podido 33, 17 metros En todos los dos modelos De RSC 1917 de fábrica Y óptica Espero que os haya molado soldados Y ya sabéis Darle al like Es gratis Y pedirme en los comentarios A ver qué es lo que queréis ver próximamente ¡Gracias! ¡Gracias!